María Marta Zapata Erice, bienvenida. María Marta es licenciada, profesora en ciencias psicopedagógicas y además la creadora de estas agendas universitarias que ya estamos ojeando, que nos han llamado muchísimo la atención. Bueno, cada uno obviamente ha tenido una agendita para llevar la rutina al trabajo, las reuniones, pero esta particularmente es una agenda universitaria. ¿De qué se diferencia de las demás agendas? Bueno, por un lado que está destinada al universitario, de todas maneras también la pueden utilizar adolescentes o adultos y lo que tiene es que es para ayudarlos a formar hábitos, hábitos saludables, todo lo que tiene que ver con el estudio, tiene claves o digamos recomendaciones para que ellos vayan optimizando su rendimiento académico y por otro lado, otra de las partes fundamentales también es esto de crear conciencia. Entonces, se trabaja en el crecimiento interior y llevando una vida equilibrada. Claro, porque, a ver, por lo que hemos estado viendo, hace mucha referencia a lo espiritual, a lo mental, a lo emocional, que está bueno incluirlo dentro de la vida universitaria, porque quizás es algo que no tomamos en cuenta, que lo dejamos de lado, pero es muy importante. Exacto, porque, mira, yo cuando recién empecé a trabajar con universitarios, les enseñaba a estudiar y después decían, no, pero ¿cómo puede ser que no les esté siendo del todo bien? Ajá. Entonces, bueno, empecé a notar y que realmente necesitaban tener en cuenta a todas sus dimensiones, porque la persona es una, ¿no es cierto? Es verdad, porque viste que salimos del colegio y vamos a la universidad y nos cuesta mucho resumir, hacer el tinte, tener nuestros resúmenes, como que no salimos con tantas herramientas y nos volvemos locos, sobre todo esas carreras que requieren, digamos, mucha parte teórica. Exacto. Lo que es el paso de la secundaria a la universidad o del primario a la secundaria es fuerte para los chicos. Sí, sobre todo, sí, del primer año, por ejemplo, del último año del colegio a la universidad, sí, porque es un cambio muy, muy grande. Total. Entonces, esos que no están acostumbrados a estudiar tanto en general, ¿no? Entonces, crear la disciplina, la continuidad y todos estos hábitos, todo lo que tiene que ver con una vida saludable, acostarse temprano, hacer deporte, alimentarse bien. Entonces, no solamente que sean buenos alumnos, sino que también sean felices. Claro, claro. Es lo que hagamos, porque muchas veces hacemos, hacemos, buscando productividad y muchas veces también es como pararse un poco y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Esto tiene sentido. Esto lo dije yo, es lo que quiero. Y que esté alineado con nuestro propósito en la vida. Exactamente. Eso es muy importante. Y en tiempos de pandemia esto se complejizó a la enésima potencia, lo vamos a decir, porque si bien es difícil en una rutina, en un año normal, más en tiempos de pandemia, donde jugó un papel importante la virtualidad, donde los profesores también se tuvieron que adaptar a esto. Claro. Sí, no, tal cual. Fue un cambio muy grande y yo creo que no solamente es lo que pasa, sino qué hacemos con lo que pasa, ¿no? Entonces, todos tuvimos respuestas distintas, los profesores salieron al frente y los chicos, los más chicos, claro, los más chicos, los que recién empezaban, no habían tenido la experiencia, un primer año de contacto. Y ahí quizás costó un poco más que los chicos más grandes. Claro, y los chicos, por ejemplo, en el colegio que perdieron su último año, que lo hablamos también. Durísimo. Y que es por ahí el más importante, ¿no? Que dejamos todos los recuerdos bonitos y pasar directamente de ese cuarto año a la facultad. Totalmente. Y por ahí sin saber realmente lo que quieren los chicos de seguir para toda la vida, digamos, la carrera se supone que es para toda la vida. ¿Cómo viste, perdón, este año la educación? Este año, bueno, yo me dedico a universitarios de todas maneras. En el CEPA, que es el centro que yo fundé hace mucho tiempo, que es el Centro de Enriquecimiento del Potencial de Aprendizaje, trabajamos con niños y adolescentes también y es una realidad parecida, pero no es exacta al del universitario, ¿no? A los universitarios, como les contaba, yo vi que les afectó mucho, sobre todo en los primeros años, donde se sentían perdidos, de estudiar, un poco menos, de estudiar, ¿qué hago con estas materias? No saben ni lo que es un parcial. No, no, se sintieron, empezaron con crisis vocacionales, con temores, el no poder estar en contacto, ¿no? Con otros chicos, así es que bueno, pero de todas maneras yo creo que la virtualidad también trajo muchos beneficios y que si ahora lo sabemos optimizar, creo que hemos optimizado mucho, ¿no? Tiempo, traslado y ayuda también al que realmente tiene disciplina que lo logre. Lo que pasa es que esto es como un arbolito, ¿no? El arbolito cuando recién se planta tiene un tutor para que crezca derecho. Entonces los chicos al principio no tienen estos hábitos disciplinas, estudian con el celular, creen que estudiar un par de horas por día ya está bien y bueno, hay un montón de cosas que ellos, con solo aprenderlas y trabajarlos, ellos empiezan a mejorar y optimizar su rendimiento, ¿no? ¿Y pensás que la virtualidad es algo que llegó para quedarse? Que si sabemos aprovecharlo y usarlo bien puede estar muy bueno. Yo creo que sí, que puede estar muy bueno complementándolo también con lo presencial, de todas maneras. Yo trabajo con estudiantes universitarios en grupos reducidos en general, que vienen de todas las carreras, todas las edades, cuando tienen alguna dificultad, ¿no? Y entonces yo lo que vi fue que ellos sí empezaron a optimizar, por ejemplo, si yo decía, bueno, tal día, tal hora y uno se demoró en llegar, yo ahí no más, bueno, listo, no importa, por mí, o no sé qué, hacemos la sesión, ¿no? Y lo mismo con el cursado y demás. Entonces yo creo que el sentido está bueno. Y estas agendas, María Marta, ¿qué rol importante cumplen hoy con los chicos universitarios? ¿Qué pasa con lo que tenemos acá? Y los de Orienta, para que optimicen sus tiempos, el tiempo es energía y todos queremos que nos rinda, entonces no solamente para lograr objetivos, sino también para disfrutar del proceso, ¿no? Y vivir el presente. Y ellos tienen la posibilidad de elegir por mes que van a trabajar en su dimensión física, por ejemplo, hacer más deporte o después dimensión espiritual, aprenden a meditar, a hacer respiraciones consciente. Ir poniéndose objetivos a corto plazo. Exacto. Entonces por mes, en realidad hay objetivos, la agenda tiene un organizador anual, mensual, después objetivos cada tres meses, después los van plasmando y semana a la vista. Entonces ellos eligen, bueno, ¿qué voy a trabajar en mi dimensión mental, espiritual, emocional? Y después, otra parte es la coherencia, que es muy importante. ¿Qué significa esto? Que logremos una integración entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Cuando me cuesta materializar algo, es porque no hay coherencia. Por ejemplo, quiero que me vaya mejor en la facultad, yo digo y quiero que me vaya mejor, pienso y al final estudio poco. Claro, ¿qué estoy haciendo para cumplir ese objetivo? Exacto. Y si realmente hay coherencia. Por ejemplo, no hay coherencia cuando digo, no quiero ir a un lugar, no me cae bien esa gente, pienso que no, no siento ganas, pero me da no sé qué no ir, voy. Voy, claro. Entonces esa incoherencia, que a veces parece que no, pero afecta, afecta al joven universitario. Mirá, me llama la atención esto, por ejemplo, justo caí en el mes de enero, ¿no? Que dice, ingresos, donativos y ahorros, egresos. Mirá, te lo vamos a mostrar para que lo vean, los que están del otro lado. ¿De qué es esto, María Marta? ¿Cuál es el fin? Mira, eso me lo recomendó una estudiante universitaria que compraba las agendas porque hace seis años que las hago, y ella me dijo, se me va el dinero y no sé en qué lo gasto, y lo mismo que el tiempo, entonces, ¿cómo puedo hacer? Las finanzas son muy importantes. Mirá, acá está, ahí lo están viendo, ¿ves? Ahí dice, ingresos, donativos y ahorros, y abajo tenemos los egresos. Si bien la tecnología avanza y uno usa por ahí el celular a sus anotaciones, me parece que tiene un plus poder plasmarlo de forma escrita, ¿no? Llevar tu agenda real, física y escribir, me parece que ayuda más al orden en mental, ¿no es cierto? Trabajarlo me parece mucho más concreto. Sí, porque además el hecho de escribirlo ayuda a materializar y es no solamente una agenda para optimizar tus tiempos, o poner, bueno, voy a gimnasio tal hora o lo que sea, sino para ser tu mejor versión. Te ayuda, te va llevando a crear hábitos saludables, según lo que vos quieras, ¿no? Claro, totalmente. Lo que vos quieras ir trabajando. Eso es para ayudar para la parte económica, eso que te estaba preguntando. Ah, y lo económico tal cual, porque yo creo que desde chicos es importante aprender a administrar el dinero, ¿no? Porque también nos pasa que a veces no sabemos en qué gastamos. Entonces, ellos anotan eso y también si quieren hacer algún donativo en alguna organización que ellos confíen, que también está bueno esto de ser generoso y también todo lo que va vuelve, yo creo que eso está bueno, una conciencia en todo sentido, ¿no? Yo siempre les digo, hacer lo que hacemos con conciencia y sabiendo cuáles son las consecuencias. Y como profesional de las ciencias de la educación, ¿cuál fue el mayor desafío? Bueno, en un año de pandemia me imagino que tuviste que reestructurarse, vos también decir, wow, cómo encara esto, pero ¿cuál fue el mayor desafío con el que te encontraste? Ay, fue la sorpresa que yo creo que para todos fue como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? De todas maneras ya íbamos viendo que podía pasar esto y el miedo, mucho miedo a los chicos y mucha contención. Me acuerdo que nos dedicamos mucho más a lo humano, a lo, bueno, siempre trabajamos la autoestima, la confianza, la solidaridad, la relación con el otro, pero en este caso hubo que contenerlos mucho. Y la mayor consulta por la que recurrían a vos los chicos, ¿cuál era? ¿Con qué venían? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la vida? El famoso reinventarse también. Claro, el famoso reinventarse. Me parece que es un hermoso regalo para regalarle a algún familiar que no sabe que estudiar en casa, ¿viste? Y como un incentivo de decir, mira, acabas de tener toda tu carrera, están buenísimas estas agendas realmente. Ay, qué bueno, gracias chicos. Para encarar el año que viene, ahora ya vacaciones, no pensemos tanto en la universidad, relajemos, y ya para el año que viene tenés que tener tu agenda universitaria. María Marta, ha sido un placer, nos encantó tenerte. Ay, nos trajo de regalar. Somos universitarios, somos universitarios. Gracias. No, pero que también sirve para la vida. Para la vida. Para las agendas. Para organizar este programa, que te lleva mucho trabajo también. Programa, la vida, todo. Muchísimas gracias María Marta, un placer. Ahí la pueden conseguir, esta agenda María Marta. Está en nuestra página web, hay una tienda, tienda online, que es www.zepauniversitarios.com.ar, si no, en García Santos, en la librería Antú de la Barraca, en Paper Max también en la Barraca, en Garacito. Ah, en todos lados. Sí, en varios lugares. Me encanta, qué bonitos los colores. Y mira las tapas, los colores, Santos. Elegí bien, o si lo quieren cambiar, hay algo. No, 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 la que elegiste vos es la que nos tocó a cada uno, por supuesto. Por algo es, me encantó. Me dice el Luque que en el 2022 va a arrancar otra carrera. Qué bueno, si vos decís que ahora ya arrancamos otra carrera, no hay ningún problema. Voy a empezar el gimnasio en el 2022. Por ahora, mirá, ya recibidos. Eso también es bueno por decirlo, porque hoy en día hay chicos que no estudian una carrera universitaria, pero aprender es tan valioso, nos da libertad, nos abre puertas. Lo que sea, un curso, lo que sea, sirve. Está bueno para mantener la mente activa.